¿Cómo ser un buen líder y motivar? ¿Cómo ser un buen líder y motivar a millones de personas en el mundo? Bienvenidos, esto es un nuevo episodio en el Club de la Mente, como ustedes saben, es mi reto por leer mil libros en mil días y compartir los conocimientos con millones de personas en el mundo. Estamos comenzando con la transmisión de hoy que es ¿Cómo ser un líder y motivar? ¿Alguna vez has deseado inspirar a otros? ¿Has deseado dirigir y liderar a otras personas que te escuchen, que verdaderamente se inspiren, que verdaderamente se les remueva el corazón cuando te escuchan hablar y que puedas conseguir que grandes grupos de personas hagan estas cosas que deseas? ¿Deseas ser un gran líder, motivar y inspirar a millones de personas en el mundo? Déjame tu comentario debajo, primero que nada, con la frase, quiero ser un líder, quiero ser un líder. Hoy me encantó el libro, realmente habla de los procesos de comunicación que han utilizado los grandes líderes de la historia para poder impactar el corazón, para poder impactar la mente de las personas. Como siempre, antes de comenzar, te pido que compartas esta transmisión, compártela, compártela ahora mismo. Segundo lugar, te pido que te suscribas a nuestra lista de YouTube, más bien a nuestro canal de YouTube. En la descripción hay un enlace para poder suscribirte y que comentes. Que comentes para que interactúes con nosotros y lleguemos a muchas más personas verdaderamente. Quien interactúa es quien recibe la información en su cerebro. Una última noticia, WhatsApp. Tenemos ya la lista de difusión de WhatsApp. Puedes ir a mi fanpage en Gabriel Blanco o literalmente ir a gabrielblanco.net. Exactamente cuál es la estrategia adecuada para comunicarte con nosotros. Te vamos a avisar. ¿A quién le gustaría que le avisáramos directamente a su celular cuando empezáramos a transmitir el Club de la Mente? De tal manera que nunca más te volvieras a perder el programa. ¿Te gustaría que te avisara a tu celular directamente? Gabriel Blanco ya está transmitiendo el Club de la Mente. Así no te pierdes ni un minuto en vivo. Entonces puedes ir a mi fanpage y buscar aquí mismo en el timeline. O mandar un mensaje a gabrielblanco.net diagonal el club. Gabrielblanco.net diagonal el club desde tu celular. Y vas a mandar un mensaje hasta el teléfono que tenemos en WhatsApp para que te avisemos todos los días. A las 8 de la noche hora México o a la hora que transmita. Más bien a las 9 de la noche hora México por ahora, por cambio de horario. Te vamos a avisar directo a tu celular. Veamos entonces cómo ser un líder y motivar. Realmente los grandes líderes utilizan ciertos elementos de lenguaje para poder inspirar a otras personas en el mundo. ¿Quieres saber cuáles son estos elementos? Entonces déjame una vez tu comentario. Los secretos de los líderes. Eso es lo que vamos a estar conociendo ahora. ¿Cuáles son los secretos de los líderes? Y mira, el liderazgo consiste principalmente en tener el talento para saber cómo convencer y manipular los neurotransmisores de los oyentes. Realmente me fascinó este libro porque te da detalles bien específicos de cómo puedes hacer para convertirte en un líder que inspire a otros. Fíjate lo que te digo, tener talento para convencer y manipular a los neurotransmisores de los oyentes. Sé que muchísimas veces nosotros en la vida queremos convencer a otras personas mediante las palabras que decimos, pero realmente no son sólo las palabras que decimos, sino que el mensaje que transmitimos impacta o no impacta basado en la manera en la cual lo comunicamos. Los líderes tienen cierta manera de transmitir los conocimientos para que motiven a otros. ¿Alguna vez en la vida te has topado con dos personas que dan exactamente el mismo mensaje, pero uno de ellos no impacta y el otro impacta tremendamente y hace llorar al corazón de algunas personas? Y el otro dice, sí, está bien, habla bien. Ser un líder y motivar e inspirar no sólo se trata de hablar adecuadamente, se trata también de hacerlo de la forma correcta para que inspire a otros. ¿Quieres saber cómo? Ahorita te voy a decir. Para ganar el apoyo de la gente, mira, se requiere satisfacer el deseo de los químicos cerebrales como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que incremente los sentimientos, anota eso, sentimientos de confianza, bienestar y conexión social. Un líder desarrolla en la mente de quienes lo escuchan, sentimientos de confianza, bienestar y conexión social. Es decir, cuando un líder que motiva habla, genera confianza en los demás, genera inspiración, la gente verdaderamente admira a esta persona. Y no se trata, como te digo, nada más de tener una voz así o una presencia increíble, claramente son elementos importantes, sin embargo, se trata de cómo te comunicas. Veamos, Lancaster, se llama el autor de este libro, explica las tácticas de los líderes como Aristóteles o Steve Jobs, para estimular los instintos de sus oyentes, encender sus emociones e impresionar su intelecto. Porque hay tres elementos, acuérdate, los instintos, las emociones y el intelecto. Quiere decir, la parte instintiva, la parte emocional y la parte lógica. Si quieres motivar a grupos de personas, vas a tener que hablar a los tres niveles, el nivel instintivo, el nivel emocional y el nivel lógico. Y él explica las tácticas de Aristóteles y de Steve Jobs para ser gran líder. ¿Quieres conocerlo? Déjame una vez más el comentario, tácticas de los grandes líderes. Porque existe un lenguaje secreto de liderazgo, dice este autor. Un conjunto de indicaciones y señales físicas, verbales y orales, que han existido durante decenas de miles de años y todavía determinan quién llega a la cima de los negocios y la política. Tácticas, 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 herramientas exactas y precisas en la manera en la que hablas, tu tono de voz, la manera de expresarte verbalmente, que genera confianza, genera autoridad, genera impacto o simplemente no lo genera. No es un don natural que tienen muchas personas. Por supuesto que hay personas que desarrollan habilidad de comunicación impactante, sin necesidad de conocer una metodología específica. Sin embargo, si tú hoy en día no tienes esa habilidad de ser alguien que impacta en tu comunicación, puedes aprender cuáles son las tácticas de los grandes líderes. Veamos entonces, el liderazgo consiste realmente en una gran comunicación. Una gran comunicación que impacte, que haga que el mensaje llegue al cerebro, al corazón y al instinto de quien está escuchando. Gracias chicos por compartir la transmisión. Dejen sus comentarios debajo, compartan, suscríbanse al canal de YouTube, manden un mensaje a nuestra lista de difusión en WhatsApp para que puedas entonces recibir las notificaciones exactamente cuando empezamos a transmitir. Vamos entonces ahora sí con el contenido. ¿Cuáles son las tácticas de los grandes líderes? ¿Cómo impactar la mente y el corazón de las personas que nos escuchan? Presta mucha atención porque aquí va directamente la información más importante de esta noche, que es precisamente las tácticas de los grandes líderes. Primero, el poder de la apariencia. Voy a leer aquí lo que resumí del libro porque realmente es bastante preciso y oportuna la información. El poder de la apariencia. ¿Quieres emocionar a tu prospecto? ¿Quieres que le brillen los ojos cuando te escuche? La apariencia. El proceso de confeccionar su mensaje para la mente instintiva comienza antes de que siquiera digas una palabra. Fíjate que interesante. Sin siquiera hablar, tú ya estás hablando. Sin siquiera decir, tú ya estás diciendo. Simplemente con cómo te paras, con cómo te vistes, con cómo ves, con cómo respiras, tiene mucho que ver con si eres un líder que inspira o no a otras personas. Cultiva la apariencia de la fuerza. Anota eso, déjamelo con el comentario. Apariencia de la fuerza. De ser alguien que proporciona seguridad y gratificación. Apariencia de proporcionar seguridad. La manera como respira envía un mensaje a los instintos de los miembros de su audiencia, a quien lo escucha. Si respira usted rápidamente y habla con frases cortas, comunica que comparta sus temores. Si respira profundamente y dice frases largas, usted les asegura a los instintos de su audiencia que puede enfrentar tranquilamente cualquier amenaza. Si tú estás, fíjate, si tú estás todo el tiempo preocupado, viéndose a los lados, viéndose abajo, viéndose arriba, y no sabes qué decir, hablas rápido, respiras lento, estás mostrando tus temores. Mientras que si respiras lento, con seguridad, al hablar frente a otras personas, le dices que tienes seguridad. Y que realmente estás enfrentando cualquier amenaza con tranquilidad. Ese es un líder que inspira a otras personas. Quien sabe colocar seguridad en el entorno de quienes están escuchando. Esto es importantísimo. Por lo tanto, aquí va el tipo importante, utiliza un registro vocal más bajo y explota el poder de las pausas. Mira qué interesante. Algunas veces pensamos que los grandes líderes son aquellas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan sin parar. Cuando realmente, en un discurso, hacer pausas cada vez que transmites una idea importante, demuestra una seguridad, demuestra una fuerza, demuestra un control sobre el entorno. Fundamental en el proceso de la comunicación de los líderes que inspiran. Gracias chicos. Una vez más, rompiendo los récords. Punto número 2 de las estrategias de los grandes líderes. ¿Qué te ha parecido esta de la apariencia de fuerza? ¿Es importante? ¿Demuestras tu apariencia de fuerza? ¿No demuestras apariencia de fuerza? Déjame tus comentarios aquí debajo. Metáforas acertadas. Diríjase al cerebro instintivo con recursos retóricos y estrategias como las metáforas. Metáforas. Aprende te lo de memoria. Incluso déjamelo como comentario aquí debajo para que yo sepa que te lo aprendiste. Solo quien interactúa realmente recibe información. Si no, ¿para qué estás viendo la transmisión? Metáforas acertadas. Metáforas. Las metáforas son las palabras, son las maneras de comunicación de los grandes líderes. Fíjate. El comentario que me tienes que dejar es, la metáfora es la mejor herramienta de los líderes. Porque las metáforas reemplazan conceptos abstractos con imágenes. Entonces, cuando el economista Adam Smith, por ejemplo, habla de la mano invisible del mercado, está hablando de algo que no existe, es esotérico, es etéreo, es abstracto. Sin embargo, él dice, la mano invisible del mercado, realmente tu mente se imagina una mano invisible. Cuando hables entonces, si quieres impactar la parte instintiva del cerebro, debes crear metáforas que hagan imaginar de manera visual a otras personas. ¿Sí? A todo el público que te está escuchando, debe imaginar de manera visual lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Por eso es que para los líderes no es suficiente asegurarnos que el contenido es correcto, lo que dices, sino que el estilo en el cual lo estás transmitiendo, también debe ser correcto. Importantísima información. Para los líderes que quieren inspirar y motivar a otros. Número uno, transmitir seguridad y fuerza. Número dos, hablar mediante metáforas. Número dos, es la responsabilidad como líder, hacer que la gente se sienta bien acerca de lo que hace. No como un acto de benevolencia y caridad, sino porque esa es la manera en la que obtienes lo mejor de las personas. Ese es otro de los grandes puntos. A través de tu comunicación, debes inspirar y hacer que otros se sientan bien. No imponer nada a nadie, porque cuando tú impones, no consigues absolutamente nadie. ¿A quién le gustan hacer las cosas a la fuerza? ¿Te acuerdas cuando eras niño y tu mamá te decía, haz las tareas o si no te castigo? No hacían las tareas con gran ímpetu, con gran afán. Por otro lado, cuando te encontrabas una motivación real, un propósito real para hacer una actividad, entonces en ese caso, sí te movías de una manera tremenda. Así nacía de tu propio corazón el hacer aquellas actividades. Veamos más estrategias para llegar al cerebro instintivo como líderes. ¿Cuáles son otras tácticas? Primero, los grandes líderes utilizan la repetición. Anota eso, repetición. Esto crea la ilusión auténtica de emoción espontánea. Espontánea, espontánea, aun cuando están hablando con un texto previamente preparado. Los seres humanos, cuando estamos emocionados, solemos repetir las mismas palabras, las mismas frases, incluso las mismas entonaciones, las mismas expresiones corporales. Si quieres ser un líder que inspire y motive, muchísimas veces vemos a los grandes líderes que ellos desarrollan un estilo, un estilo de comunicación, quizás en la repetición de su frase, quizás en la repetición de cómo guiñan los ojos, quizás en la repetición de cómo sonríen y quizás en la repetición de las palabras que utilizan. Por ejemplo, el gran Martin Luther King siempre empezaba sus discursos con Yo tengo un sueño, yo tuve un sueño. Realmente esta frase que siempre repetía, al igual Winston Churchill, dice Vamos a pelear en las playas, vamos a batallar en... No recuerdo muy bien cuáles eran las frases, pero cuando él lo repetía, inspiraba a otros. En este caso, ustedes ven en el club de la mente, muchísimas veces repito la frase Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son las mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. En un futuro, estas frases, como Martin Luther King decía Yo he tenido un sueño Cuando él repetía estas frases, había gente que se emocionaba simplemente con que él mencionara Yo he tenido un sueño La repetición realmente crea emoción Siguiente punto para conectarte con el cerebro instintivo de la gente Se llama empatía Empatía Cuando tú demuestras que realmente compartes la preocupación de tus... de tus oyentes Le hablas a la necesidad instintiva de seguridad Cuando tú realmente demuestras que te preocupa las cosas importantes que quien está escuchando necesita o desea Tercer elemento, ya te lo había comentado, el poder del propósito Cuando tú inculcas un sentido del propósito esforzarse por un objetivo superior a ganar dinero, por ejemplo O por un objetivo superior a este es tu empleo o esto es lo que tienes que hacer Las personas realizan con pasión incluso tareas triviales La tarea más trivial que te puedas imaginar Si te doy un propósito, tú la vas a hacer con gran gran afán, con gran ímpetu Por ejemplo, te voy a poner un gran ejemplo El conserje de la NASA que consideraba que su trabajo era ayudar a poner un nombre en la luna Cuando tú le das propósito, cuando tú le das propósito, cuando tú le das propósito a lo que hace la gente Verdaderamente les brillan los ojos Imagínate, el conserje que limpiaba en la NASA pensaba para sí mismo Yo estoy ayudando a poner un nombre en la luna ¿Con qué afán crees que este conserje limpiaba sabiendo que está ayudando a poner un nombre en la luna? En alguna ocasión también escuché a dos personas que estaban construyendo Estaban abriendo un hoyo, un agujero en la tierra para poder construir una catedral Y le preguntaron a uno, ¿usted qué está haciendo? Y dijo, estoy ganándome el pan de cada día, ¿qué no ven? Y el otro dijo, estoy construyendo la catedral más grande del mundo Mientras una persona ve barro, otra persona ve estrellas Si tú le das un propósito a la gente, verdaderamente va a haber estrellas Le van a brillar los ojos Otro punto importante, a la mente instintiva le atraen tipos específicos de personas Los que ofrecen la promesa de seguridad y gratificación Como ya te lo dije, si tú, mediante tu comunicación Las palabras que dices, lo verbal, lo no verbal Lo que ni siquiera es de ninguna de las dos maneras Es decir, la expresión tonal, tu expresión corporal El mensaje que transmites, la manera de transmitir el mensaje Todas las estrategias que ya te compartí La empatía, la repetición, el propósito Si les das seguridad y les das la promesa de gratificación Vas a agradar al público Y vas a poder inspirar a millones de personas Cuanto más sencillo y más accesible sea tu lenguaje Más probable será que te ganes a la gente Es decir, hay que hablar simple, para todo el público Cuando escuchamos a los científicos que mencionan palabras Que se tardan 30 segundos en pronunciar una sola Pues es complicado que nos inspiren Porque la mayoría no entendemos esto Queremos llegar a grandes masas, a miles de personas Debemos hablar con sencillez De la mejor manera, para que todo el mundo entienda ¿Sí? Sigan preguntando eso, pues bueno Próximamente, más cambios Están atentos Cuanto más sencillo y más accesible sea el lenguaje Entonces, más probable va a ser que ganes a la gente Los grandes líderes utilizan deliberadamente la repetición Y eso ya te lo había comentado Esto crea esa ilusión De que hay emoción detrás ¿Sí? Ya lo había mencionado Martin Luther King Winston Churchill decía Lucharemos en las playas Lucharemos en los aerodomos Lucharemos en los campos Y la gente se emocionaba Cuando escuchaba esas frases Dime qué frases te hacen emocionarte a ti Déjamelo aquí debajo en tus comentarios ¿Qué frases te hacen emocionarte? ¿Qué frases repites todo el tiempo? Que le dices a otros Y otras personas se emocionan al escucharlo Esa es la repetición Palabras resonantes Dice Elijan las palabras que involucren involucramiento Que cultiven el involucramiento Y la conexión emocionales Los líderes a menudo recurren a palabras tontas Como colaborativo Evaluación comparativa Pero las palabras vívidas Las palabras emocionales Las palabras de acción Los verbos ¿Me entiendes? Necesitas hablar con verbos Cuando nos referimos a inspirar a personas Porque estas tienen mayor fuerza Que la jerga y los términos técnicos Que nunca logran emocionar a nadie ¿Qué diferente por ejemplo sería Si el doctor Martin Luther King Hubiese dicho Tengo una estrategia global Y no Tengo un sueño ¿Te das cuenta de la diferencia? Las palabras técnicas como Tengo una estrategia global No logran inspirar a nadie Pero si por el otro lado dicen Tengo una Tengo un sueño Entonces Tú Verdaderamente Inspiras a otros Palabras de acción Acuérdate de eso Vamos a leer algunas frases de ustedes Me emociona su frase Aunque los cuerpos Sí, por supuesto Gracias Alberto Ricardo dice Después de un tiempo No puedo conectarme a la red exacta De tus transmisiones Ricardo Puedes registrarte Al canal de Whatsapp A nuestra lista de Whatsapp Para que te dicemos exactamente Y a todos ustedes Cuando empezamos a transmitir En el minuto exacto Vas a poder vivir Minuto a minuto El reto estoico Más grande de la historia Leer mis libros En mil días Y compartirlo en toda la comunidad ¿Sí? Asegúrate entonces De que tus comunicaciones Tienen Verbos y pronombres personales Pronombres como Nosotros Ustedes Tú Cuando tú hablas De nosotros De ustedes De tú Y mencionas verbos Esa es la comunicación Más efectiva Que puedes realizar Y por último Para ser un líder Que inspira Una gran sonrisa Puede ser La consagración De un gran líder Un líder Sin sonrisa Verdaderamente No puede ser empático No puede agradar A otras personas Señoras y señores Realmente Espero que les haya gustado ¿Quieres ser un líder Que impacta? Utiliza todos estos conocimientos Utiliza toda esta información Aprende de los grandes líderes Y observa Que es lo que ellos hacen Vive para un propósito real Inspira a millones de personas Y vas a ver Cómo vas a obtener Grandes beneficios De vuelta Para ti Vas a sentirte alegre Vas a sentirte apasionado Vas a sentirte inspirado Todos y cada uno De los días Que te invito Como siempre Que compartas esta transmisión Para que podamos llegar A millones de personas Alrededor del mundo A que dejes Sus comentarios debajo A que te registres Y te suscribas Al canal de YouTube En la descripción Vas a encontrar un enlace Para esto Y por último A que nos mandes Un mensaje A nuestro teléfono De WhatsApp Para que te agreguemos A la lista De difusión Y siempre Todas las noches Te avisemos Cuando empecemos A transmitir El Club de la Mente El reto estoico Más grande De la historia Nos vemos mañana Chicos y chicas Esto es el Club de la Mente Mi nombre es Gabriel Blanco Y esto fue Cómo ser un líder Y motivar El Club de la Mente Gracias.